pero bienvenido a un nuevo vídeo del canal vamos a trabajar hoy sobre cómo se trabajan librerías en sdmqv bueno sdmqv y listo una librería normalmente consta de dos partes un archivo que es extensión punto c que normalmente tiene códigos tiene variables un archivo punto h tiene las cabeceras normalmente tiene define y nombre de funciones o procedimientos que yo use ok ahora una librería puede tener solo un punto c o solo un punto h los ideales que tenga los dos y se hizo que dice mejor de esta manera entonces todas las funciones que hicimos de los retratos vamos a trabajarla con librería y vamos a ir mucho más allá como hay unas que son compatibles con m3 y m4 y no con m0 cómo hacemos que sea una librería dinámica como si no defino el timer cómo hago que mi función no me ponga en el código si no estoy utilizando el timer como como contador los retratos de time se vamos a hacer una librería muy interesante si ya las tengo simplemente las uso pero vamos a crearlas aquí desde cero entonces a mí me gusta poner aquí en el core clic derecho le creo una carpeta y la llamo librería y por lo menos aquí dentro de la librería yo pego con mi archivo punto c punto h que voy a usar si ya las tengo externa las copias las pego más le puedo dar clic derecho pegar si las tuviera igual pegando para mi librería y sale pero vamos a crear las que más difícil si las creamos cuando las peguemos ya sabemos que simplemente es copy paste le vamos a crear acá la librería de los estados que hicimos lo hacemos aquí nuevo en un sol face vamos a llamar las retardos 312 el código en c y vamos a crear otra la cabecera y aquí tengo mis dos a que mi compilador puede incluir la librería que hacen varias cosas la primera es en el mail hay que incluir la librería en el mail arriba donde están los incluye aquí decimos numerar la librería que vamos a trabajar en este caso una sola y se llama el auto lo completo así pero no la está auto corporando por lo siguiente vamos a mejorar esto voy a completar este video era compilar que yo creo que la auto completa que hace lo siguiente vamos clic derecho a las propiedades del proyecto nos vamos a abrir y nos vamos a setting y en 7 y nos vamos en la parte del compilador y nos vamos en la parte de incluir las rutas aquí le vamos a agregar una ruta nueva vamos a decir que es de la del área de trabajo workspace y aquí cogemos nuestro proyecto y la carpeta core librería ya la apareció pero porque ya lo había hecho yo antes ahí la buscamos le damos ok para que él incluye esta librería que están ahí hoy es listo de esta manera estoy casi seguro vamos a decir noticia cap 9 tip en define numeral incluye aquí vamos a ponerla aquí en numeral compilemos ya compiló numeral define y le voy a escribir aquí me ayudó con todo lo hizo bueno normalmente me gustó completaba no lo estoy haciendo pero bueno lo voy a agregar retardos y pachis listo no está definida no tenemos un problema vamos a ver qué problema tenemos de fila propiedades en el compilador aquí está con librerías entonces señor aplicar aplicar y cerrar pues vamos a hacerlo numerada le incluye el retar ahí sí lo hizo no sé qué está pasando listo me gustó completa bueno ya tú y yo bueno una vez que tengamos esto lo que vamos a hacer es las funciones para las funciones que habíamos quedado antes todo nuestro código están de retardos hasta el de la milisegundos y en el punto c todo es control x y lo vamos a meter en el punto c ya lo tengo le digo que sólo lo copio lo pego pero estoy explicándole todo el detalle y además las variables bien entonces tengo una paridad o es variable crédito en ambos lados hay que declararla como nuestro podemos ver más adelante pero como ahorita hay una sola variable propia sola del punto c era no lo encuentro ahorita que era la variable que caramos arriba que se llamaba a pasos esta variable también tiene que venir de nuestro porto c nuestro punto c también tiene que incluir nuestro punto h cuando ya la pego y la copio ya está y repito entonces retardo me ayudo y ahí sale vamos a componer control para exportadores en el auto completa bueno aquí está saliendo la cantidad de errores porque entonces ahora en el programa en el punto h hay que definirle aquí que definirles aquí bueno pero yo soy amigo de los puntos en el punto h de ponerle un impud vamos a incluir todo lo que tiene que con el mail para que todas las funciones de jali pues no las pueda bajar me impunto a que listo y ahora aquí hay que ponerle solo las cabeceras de cada procedimiento los nombres de los procedimientos que voy a utilizar en este caso creo que todos se utilizan pero siempre ese procedimiento que utilizo solo en el punto c no lo voy a llamar el programa general no debieran ir acá en este caso de venir todos ya lo tengo acá no lo quiero agregar esta que fue bueno listo no lo quiero alargar lo voy a poner aquí bien miren que ya lo hicimos de esta manera ya podría utilizar la librería pero voy a hacerlo un poco más interesante acá tengo algunas cosas acá extras y vamos a definir los siguientes el punto aquí también y el es lo que es pero para llamar un delay que se llame de las microsegundos y en ese delay microsegundos le vamos a decir parte de todo lo que creamos aquí es que voy a trabajar en este caso quiero que trabaje el de w t y en mi programa simplemente voy a llamar delay microsegundos y él aquí le digo cual todo lo que está es que va a trabajar aquí tengo uno es que si me escriben la de con mayúscula o minúscula igual me la vaya a aceptar entonces tenemos algunas cosas que no están mejorando todo ahí está nuestro código y debe estar funcionando igual con la librería en más acá en el mail y tú estás llamando a algunas cosas bien que estoy llamando a de la milisegundos y llamando a nuestra prueba no me interesa estoy llamando al de lute y ni estoy llamando al niños a todos y todo funciona sin ningún problema ahora hay un detalle resulta que el de lute sólo trabaja para los micros que tienen tres luego traje para debugger porque es un contador para el debugger de tres o este contador no está disponible para los de meseros vamos a mejorar eso aquí si ya voy a hacerlo para no dejar el vídeo voy a buscarlo y lo vamos a tener entonces vengo acá y voy a decirle lo siguiente tenemos aquí 20 tinting sm aquí es el microsegundo microsegundo y está todo lo que le voy a decir no es m cero o sea cualquier corte que no sea de mesero que son los únicos que no tienen tres miren que si me voy aquí a corte el pilador automáticamente me dice que el corte porque tengo una ola o un s tm 32 401 en este caso diciendo si el corte no es cero entonces ya no voy a copiar y me va a hacer esto de diferente cero va a incluir los retardos que tengan de dolute si no lo que vamos a mejorar de la milisegundo va a cambiar vamos a cambiarlo acá enseguida y les digo que por lo que cambió igualito realmente lo único que voy a llamar esa de las microsegundos porque ya yo voy a definir en el punto hs de la microsegundo a cuál de todos va a llamar entonces reponto ya no es necesario ya no es lo que estoy haciendo ya no es necesario estar habilitando cada uno de estos sino que con este microsegundo yo allá le voy a decir cuál de todos va a llamar o sea que esto estaría de más nuestro código estaría así de sencillo hasta ahí vamos bien pero esto sucede vamos a suponer que yo no de que yo no defino el primer contado de también va a salir un error en mi debería entonces hay que decirle que sólo cuando se define el time y las variables de timer es que me haga el código del timer para eso vamos a hacer lo siguiente lo que arriba estoy aquí si defino ting x se aporta que lo habíamos definido para la librería de timer porque si defino ese un enredo acá y defino ese vamos a buscarlo a calas de primer y defino esto entonces voy a hacer todo lo que tiene que contar y me a aquí vendría el enif vamos a ponerlo de acá para no enredar todo aquí vendría el de feis entonces lo que quiere decir es sólo cuando yo defina ting x que lo habíamos definido para el cuando vamos a utilizar timer que le explique cuando tenemos que tanto con primer que voy a utilizar este código si no no eso me da una flexibilidad en mi código aquí tenemos todo totalmente funcionando ya que aquí tengo el micro de timer y está funcionando ahora vamos a hacer la prueba voy a venir aquí voy a venir acá voy a deshabilitar el timer para ver qué sucede de salir un error por qué aquí listo entonces vengo acá y vamos a ponernos aquí en timers el timer uno que teníamos que ahora configuramos en otro lo deshabilito bueno antes de voy a habilitarlo otra vez miren que las constantes en las mantienen se las voy a borrar antes de remuevo las constantes y ahora sigue salido el time y ahora compil entonces me va a salir una cantidad de errores porque él me dice no me tiene habilitado un time y me están utilizando procedimientos de timer ahí están los errores aquí está no puedo utilizar de la microsegundo time así compro si va a compilar entonces mi código se hizo dinámico si configuró los de la icon timer él sabe que tiene que poner código de timer si configura el de la icon de w t porque tengo unos m3 m4 y ahí hacia arriba no sea m0 él me hace el de la idea de w t y ya empezamos a trabajar con librerías teniendo todo nuestro código en dos librerías de ahora en adelante vamos a trabajar las librerías ya las copiamos las pegamos y usamos hoy les di cómo configurar librerías como las creo y cómo puedo hacer que haga un código o no hago un código de acuerdo al micro que tenga de acuerdo a las configuraciones que tenga el micro no se despeguen del canal que eso te va a poner mucho más interesante y nos vemos en una próxima entrega muchas gracias suscriban